Ha logrado tener su propia constructora. Sí, el chico reality contó en un extenso mensaje que hace más de un año vendió su carro. El último estilo de Bob el constructor, Zahí Palau vistiendo un chaleco y casco protector, anunció vía sus redes sociales que después de muchos sacrificios y desprendimientos ha logrado tener su propia constructora. Sí, el chico reality contó en un extenso mensaje que hace más de un año vendió su carro, sus acciones de la empresa familiar, se hizo préstamos y usó todos sus ahorros para cumplir su sueño y tener, como ya se lo contamos, su propia constructora. En su voz agradeció el apoyo de su familia, novia y amigo, además de remarcar lo feliz que está por este gran paso. Sin dudas, Zahí y Alejandra les va de maravilla. Hace poquito inauguraron su nuevo nidito de amor, lo que incluso generó diversos comentarios porque Depa lo habría pagado la rubia. Sin embargo, ella aprovechó las comunicaciones ahí para reconocer el esfuerzo de su novio. Te amo, mi amor. Nadie más que tú sabe el esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí. Todos quieren juzgar, atacar y sobre todo menospreciar, pero los logros nadie te los quita. Lo más importante es que crecemos juntos, cada quien a su ritmo y con sus tiempos. ¡Ay, qué lindo es el amor! Y sobre todo, cuando ambos apoyan para crecer juntos. ¡Así comenzamos! ¡Miercoles, efectivamente! ¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están en casa? Y ya lo vieron, Zahid Palau tiene una constructora. ¡Qué nivel! Pero, ¿cómo es? Él es cada inversionista. ¡Ah, tiene su socio! Las constructoras están dándole ahora. ¡Deja, deja el billet! ¡Uf! Oye, pero no tenía idea. No tenía idea que por ahí se iba a inclinar. ¡Se la tenía guadadilla! ¡Se la tenía guadadilla! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Eso quiere decir que ese muchacho quiere surgir en la vida. Eso es. Claro, sí. ¿Sabes qué? Eso es importante. No está pensando en los carritos. No está pensando en irse de viaje. Entonces hay que aplaudirlo. Pero, por supuesto. Él ya no se llama Zahid. Él se llama Pop. El constructor. ¡Pumple, constructor! Nada más, hijita. Y tiene socios. No, bueno, está bien que les hagan muchos contratos en la constructora, pero no tenía idea. Él es ingeniero civil, es arquitecto. Debe ser. O solo inversionista. Bueno, vamos a preguntarle cuando tengamos acá. Es judoca. Pero, obviamente, claro que sí, nos alegramos muchísimo. Por favor. Obviamente, tenemos que emprender, tenemos que arriesgar, y ese es el momento. Si no llegas a esta edad, es toda misia, como yo, hijita. No te cuesta ninguna misia, hijita, porque me hizo el carro en el que llegas. Por favor. El carro en el que llegas. Ese es uno de. Uno de los tantos. Hablemos de otra cosa. De lunes a viernes, cambia de carro la Carlota. Hablemos de otra cosa. ¿No te ha dado cuenta, Marco? Qué locura. Por favor. Espectacular. Todo el interés. No importa mi vida. Muy bien, no importa. Yo quiero ser como tú, Carlos. Lo que no entiendo es por qué esta música romántica llega aquí al estudio. Ay, quiero confesar. ¿Significa que alguien se quiere enamorar? ¿Qué pasó? ¿Quieren confesar que alguien está enamorada? ¿Qué? ¿O que está solita? No sabemos. ¿Es mujer? ¿Puede ser? Claro. ¿No está sola o está sola? No sabemos. Dicen que está solita. Ah. Ella dice que está solita. Ya la vi. Ya ahí está. Ahí está. Está Laurita Huarcayo por nosotros. ¿Ya llegó? Ay, la Huarcayo. Ya está en el estudio. ¿La podemos presentar? Por favor. Hoy Laura Huarcayo se somete a Gira Corazón. Así. Mi Huarcayo, la mierda que me cantó. Claro, tu amiga. La candota. Tu pinky. ¿Está buscando el amor? Así es. No, que imagínate el otro día que ha venido. Bueno, que siempre la vemos los viernes. Sí, obviamente. Es imponente, ¿no? Es rechaz. Oye, Laura mide como un metro ochenta y pico y además cansa como sesenta y cuatro. Pero ya ella ya no está para jugar en el amor. Además, tampoco para tropezar. Tampoco. Además, esta revista está dando la hora. Quiere algo serio y que dure. Qué bien por ti, Nisteina. ¿Y qué mejor que venir a Gira Corazón para eso? Obvio. Obvio. Todo el mundo quiere venir a Gira Corazón. El verdadero. Acá de todas maneras le conseguimos. El verdadero. Algo que perdure en este tiempo. No se preocupen. Algo. Entonces, hoy miércoles de Cupido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llega la protagonista de Gira Corazón. Estamos hablando de Laura Huarcayo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Ay, no. Ay, en transparencia, Gira. Ah, no. Dios mío. ¿Qué ven mis ojos? Mira. ¿Cómo estás? ¿Qué tiene? Está en la tendencia. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Qué te pasa? Oye, no puedes venir aquí. Laurita, ¿cómo te acabamos de decir nosotros al inicio del programa? Sí. ¿Es verdad que estás soltera? ¿Soltera ya? Sí. ¿Tres, cuatro años? Pero no sola, pero no sola, me dijiste. ¿Tres, cuatro? ¿Pero cómo abren los ojos? Ella me dijo soltera, pero no sola. ¿Qué te pasa? ¡Gracias!